¡Hola Guardianes! Espero que estén muy bien. Yo soy Marco y el día de hoy haré una revisión rápida sobre esta actualización. Como primer banner, tenemos al nuevo héroe, Centella. En español es un nombre distinto, se le conocía en Corea, así que también tendrá compañía de Lucy, la ilusionista, Lin, espadachina entonada y Plitvis, diosa de la guerra. Como pueden ver, es un héroe de fuego, todos en general son héroes de fuego, así que si les falta alguno, esta podría ser la oportunidad. Vendrán también con sus armas, aunque Plitvis se consigue de manera gratuita al descongelarla, pueden conseguirle su arma si es que la van a utilizar. Como segunda actualización, está la Torre de Lilith. Este es el mundo 13 que tendrá disponibles 3 niveles en esta actualización. Necesitarán empezar, recuerdan que para poder hacer este mundo necesitan haber terminado el mundo 12, ya que no es un evento de cuento extradicional. El mundo 13 se acompañará también de un modo de grieta. En el modo de grieta tendrán disponibles todos estos niveles y dependiendo del bono que ustedes elijan, dependiendo de los héroes, los personajes que van a tener un bono van a ser Dependiendo del bono, ustedes podrán obtener puntos que podrán canjear por estas recompensas. La carta Felicitación Guardiana a Princesita es una carta de ataque, entonces va a ser muy importante. Recuerden hacer este evento de grieta porque van a tener también un reloj de bolsillo de oro, El arma de Akayuki Murasame para que le puedan romper el límite o completar la colección Y un anillo de fe Ya de ahí el último premio disponible sería el martillo rompe límite legendario Que les puede servir para algún escudo por ahí o alguna arma exclusiva de algún personaje que ustedes quieran subir Como paquetes y nuevos atuendos tendremos estos Mag99 Mensajera, Centella Detective, Vishubak Policía Ardiente, Lucy Detective Cerebral Y algunos otros atuendos que ya habíamos visto antes y que podemos conseguir nuevamente Para aquellos que no los han tenido, esta puede ser la oportunidad, si buscaban alguno en particular Pueden comprarlo en este momento También hay atuendos de pertrecho, fusil de cartón piedra, nodillos de cuero, sablec neomeca, estoque meca relámpago, entre otros De hecho hay bastantes aquí policíacos como pueden ver En cuanto a los paquetes se mantienen los que estaban la vez pasada Excepto el paquete de héroe o arma Porque podrías elegir un héroe o un arma Ese paquete ahorita ya no está disponible Los demás se mantienen para que ustedes puedan elegir No hay algún paquete destacable más que el paquete mensual a precio especial Y tal vez el paquete relevo guardián Pero nada más la primera y tal vez segundo paso para obtener el tercero de manera gratis Además habrá un nuevo evento en el gremio En donde seremos mineros y tendremos recompensas adicionales Este está disponible el jueves, entonces de este haré un video más adelante Ya que podamos verlo funcionando Necesitarán gastarse en cuenta de café Necesitarán hacer la asistencia al gremio Y con ello van a poder obtener digamos que picos Con los cuales van a obtener las recompensas para poder minar los meteoritos Nada más es darle un botoncito Entonces digamos que es más tranquilo que el asalto Y no es competitivo sino que es más bien por premios Tendremos también una nueva temporada en Camazon Acaba de empezar Ha empezado una nueva temporada El desafío de la temporada anterior ha terminado automáticamente Estamos nuevamente en la ronda 1 Empezaremos con solamente 1000 puntos de beneficio Necesitarán ganarlos de nuevo Recuerden que una ronda dura 3 días Y ronda tras ronda aumentaremos los puntos de beneficio en 1000 Hasta llegar a, al menos hasta ahorita, hasta 4000 Si es que no ha habido ningún cambio Tendremos también los mapas de cooperativo Habrá un nuevo mapa No está disponible esta semana Sino hasta el siguiente lunes Que empieza la arena maestra Recuerden hacer cooperativo Son 3 partidas de cooperativo Las que pueden hacer Cada 2 días Lunes y martes es el primer día Miércoles y jueves es el segundo Viernes y sábado el tercero Y el domingo es el único día En el cual pueden hacer sus 3 partidas Recuerden jugar con 3 héroes Y pueden ganar 2520 Si no me equivoco bien Como un máximo Y haganla de mayor nivel De todos modos Si requieren ayuda para el cooperativo Pueden venir al Twitch Ahí hacemos el cooperativo En Norteamérica 1 y 2 Y si lo hacen en algún otro En algún otro servidor Traten de entrar a la hora que les toca Para que puedan encontrar a mucha gente Ahora vamos a la parte más interesante De esta actualización Hay 3 niveles nuevos 3 niveles Entonces ¿En qué consiste? Normalmente nosotros teníamos 3 niveles más Y teníamos que utilizar Un montón de experiencia Para poder subir de nivel Pero esta vez no Esta vez los desarrolladores Fueron bastante nobles Con nosotros Entonces Solamente necesitamos Darle una vez Cuando ya tienen El límite roto Para pasar al nivel máximo Con el arma es lo mismo El accesorio ya lo había subido Hace rato Vamos a ver Algún arma que tenga Tengo yo también un arma Por acá Para las armas O pertrechos Solamente van a necesitar Un martillo de nivel 10 Eso es todo Con uno de nivel 10 Lo van a llevar Al máximo Claro Eso es dependiendo De si ya tenían Todo el romper límite Y listo Uno estaba Juntando Martillos Oro Y todo Para subirlos Y afortunadamente Ya no lo vamos a necesitar Incluso el caballero Que lo tenía En nivel 75 Ya está A mitad de camino Entonces Ya está en nivel 77 Ya nada más Faltará subirle un nivel La experiencia Si la habían guardado Yo había tenido Aquí 22 millones La van a poder utilizar Para otros héroes La recomendación Es que Suban a los héroes Pronto No se esperen Subanlos ya Porque casi no van a necesitar Martillos Ni experiencia Los que ya tenían Al nivel máximo Subanlos Aprovechen ese momento Y hasta aquí Muchas gracias Por ver este video La princesita Nos despide Con un regalo precioso Muchas gracias Princesita Déjenme en los comentarios Por qué Héroe O arma Invocarán Y si tienen alguna pregunta Recuerden suscribirse Al canal de YouTube Y acompañarme En el próximo stream En Twitch Tenga bonito día Y hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!